Primera Y en lo alto de una loma Mirar el alfalfa al viento Y pedirle al sol crecido Me devuelve el tiempo Eso es lo que más quisiera Pero todo está tan lejos Mi infancia ha quedado en vivo Ya caeré en el recuerdo Quisiera vivir de nuevo Todos esos años viejos El mismo que yo he vivido En tiempos de mis abuelos Verme changuito corriendo Ondeando la surpidita De rodillas de la virgen Besando con la virgen Levantarme con el alba Temprano de mañanita Pero lo has antociado, Pancho Conversar con esta tinta Eso es lo que más quisiera Pero todo está tan lejos Mi infancia ha quedado en vivo Ya caeré en el recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!